¡Pretal Producciones presenta Rancho JR, las fieras descomunales de Moyotepec, Morelos! ¡El juicio! ¡El juicio! ¡El Conejo! ¡El Conejo! ¡El Conejo se frota! ¡El Conejo se frota! ¡El Conejo se frota! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se logró el juicio final! ¡El Conejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí bajaron al Toro Prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí bajó revuelto con el ganado, chingado! ¡Y vino a jugar a Santana Tecolapa! ¡Válgame Dios, Conejo Joe! ¡Qué monta! ¡Qué espectáculo! ¡Y vaya que el hombre le destrabó dos, tres y cuatro veces la espalda! ¡Véngase, Conejo Joe! ¡Válgame Dios! ¡Parecian Tyson, como van a devolver la oreja! ¡No, hombre! ¡Vamos a ver dónde está el mero mero de la JR! ¡Vamos a ver dónde está Junior! ¡Véngase! ¡Véngase, Conejo Joe, señoras y señores! ¡De las montas que quedarán escritas en el libro de las historias! ¡Vamos a ver! ¡Véngase, Conejo Joe! ¡Señoras y señores! ¡Honora, quien honor merece! ¡Ah, qué torazo! ¡Sí, señor! ¡De la JR de nombre! ¡Juicio final! ¡Este es el Conejo Joe! ¡Venga, los aplausos, señores y señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Y esta es la ganadería que pagó Jesús Castro Ravales! ¡Esta es la banda! ¡Estrella de morelos valiente! ¡Y ahí la banda, Sopa Junior! ¡Rancho JR! ¡Puro Moreno, Sopa! ¡Copa Cessi! ¡Y esas venas! ¡Puro estilo italiano, Copa! ¡Puro estilo italiano! ¡Puro estilo italiano, Copa! Y estas son las estrellas de Moreno ¡Aile a dos mi compañero!